Cuando hacen la patada, lo que hacen es sacar energía. ¿Qué tal? Yo no sabía eso. Ahí está haciendo círculos, limpiando, mandando energía del pecho. Aquí el plexo solar se abre. Tú no mandes para acá energía, Juancito, para allá. Ya está centrando. Hay movimientos. Hay movimientos donde él esté con conciencia, va llevando energía por todo el sistema. O sea, entra energía y eso va a comenzar a compensar cualquier faltante de energía que haya en el medio cuerpo, en el bajo cuerpo. O sea, todo. Todo esto es una combinación. O sea, que en el caso de una gastritis se hace un ejercicio así, pero sencillito. Sencillito, pero menos caro. Hay que practicarlo. Lógico, yo sé. Hay este movimiento de mantis. Aquí, por la posición, los músculos, tendones, o sea, los músculos, tendones de las manos. Y la posición misma va a ser de que la persona se beneficie en todo el medio cuerpo. O sea, lo que es la parte de páncreas, paso, hígado. ¿Ve? Y sube. Paso y... Y aquí, expande esa energía que capturó. La saca fuera. Caramba, sí la saca. Ok. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa nos podemos beneficiar con el Tai Chi? ¿Saben qué? Eso me lo dijo. Tonifica el músculo, o sea que acabas con celulitis y con problemas de circulación. Exacto, el Tai Chi nos ayuda a mejorar el aparato circulatorio. Ajá. Ok. Todo lo que es esas faltantes, malas circulaciones que tenemos en las piernas nos ayuda por la misma posición de Mampu, posición de jinete. Esta posición, practicar esta posición en las mañanas, mientras hacemos el octavo. Eso es fácil. Haciendo este ejercicio, sí. No es tan fácil cuando está un ratito, ¿no? Claro. Eso tonifica los músculos, fortalece los tendones, porque el Tai Chi fortalece los tendones totalmente, que es nuestro ligamento del sistema óseo. Los tendones. Los tendones. O sea que a nivel de articulaciones, osteoporosis... La articulación, sí, nos beneficia. Nos beneficia muchísimo. Te beneficia. Hazme una rutina para algo específico que tú quieras. Por ejemplo, oxigenar, lo que dijimos, que la memoria te oxigena. Claro. Vamos a hacer una cosa. Como el tiempo, tú sabes que aquí en la ruta es valiosísimo, hermosísimo, vamos a un corte comercial y regresamos con ese ejercicio que yo quiero que me lo hagas para la memoria de los muchachos y de los que no son tan muchachos también, pues. ¿Verdad? Ya regresamos. ¿Qué se atrevería a hacer usted por dinero? ¡Sumérgase en un mar de locuras! ¡Que comiencen a aplastar las arepas! ¿Es usted tímido o extrovertido? Dice que ama la celulitis. ¿Es arriesgado, audaz? ¿Se va a atrever solo o acompañado? ¡A que no te atreves! El programa más exitoso de los Estados Unidos. Este viernes en total y absoluto estreno a las ocho de la noche por Benevisión. ¡A que no te atreves! ¡Chance, el triple diario! Uno de día y otro de noche. Con un solo ticket, juegas de lunes a sábado. Con el chance de tu vida, ganas vehículos y millones de bolívares libres de impuesto. ¡Chance, el triple diario! ¡El chance de tu vida! ¡Miren este truco! ¡Voy a sacar este mantel! Usted tiene ABC Total con triple fuerza. Estas manchas de jugo de uva y mostaza las saca ABC. ABC Total limpia profundamente. ¡Compare! ¡No hay sombra de mancha! ¡Mamá, hiciste magia! Yo también tengo mis trucos. ABC Total no hay nada mejor. ¿Te atreverías a moverte con tanta libertad con tu toalla? Always presenta sus nuevas flexialas. Se estiran para mantener la toalla en su lugar por más que te muevas. Nueva Always con flex y alas. La protección que se mueve contigo. Purina trae tu suerte. Dentro de los empaques de Poppy Chao, Dog Chao y Canina, busca tu sobre con las tres fichas. Reúnelas, forma la palabra Purina con el mismo premio al reverso y podrás ganar. Un carro, viajes, televisores, VHS y más de tres mil premios. Poppy Chao, Dog Chao y Canina te traen tu suerte. Purina, líder mundial en nutrición para mascotas. El Banco de Venezuela es parte del Grupo Santander, que con 22 millones de clientes en 34 países de los cinco continentes, es hoy el líder absoluto en banca y fondos de pensiones en España y Latinoamérica. Este poderoso respaldo y nuestros 109 años de historia le dan al Banco de Venezuela la tradición y solidez que usted merece. Banco de Venezuela, Grupo Santander Mamá y Soflán Suavitel hacen más vivos los colores. Enjuague su ropa después de cada lavada con Soflán y note la diferencia. Soflán deja su ropa suave y con los colores más vivos. Soflán suave y suave como el amor de mamá. ¡Vamos! Este viernes es apoteósico A las 4 en Supercine Comedia La Oveja Negra Porque en toda familia hay alguien así Luego a las 5 y 30 el Club de los Tigritos Con el delicioso final de De Soco La Margarita A las 6 en Supercine Comedia El Apartamento de Joe Y esto es solo una pequeña parte De un viernes inigualable Apoteósico Un viernes de Benevisión Esa es carina Una de las pocas cosas buenas que tiene esta calle Estas son horas de llegar, Rodrigo Te estaba llamando, pero el teléfono estaba ocupado Tienes mentiroso Mentiroso o nada, ¿con quién hablaba? Lo único malo que tiene es el novio Pero un día esto se va a dar cuenta Que al que le conviene Soy yo Por algo le dicen a este hueco La calle de los sueños Y seguimos con nuestro Tai Chi Y todas esas rutinas que nos ayudan Estábamos hablando que por qué beneficia la memoria Y le estoy preguntando a Johnny Entonces yo quiero que se los cuente ¿Cómo es eso de que el Tai Chi nos ayuda a la memoria? ¿Pero por qué? ¿Por qué funciona? El Tai Chi en cualquiera de sus estilos Este es asimétrico Lo que haces con un lado lo haces con el otro Al hacerlo con un lado con el otro Tienes que recordarlo La rutina Claro, porque eso ayuda a que los hemisferios cerebrales A nivel visual y de movimiento se manejen Y con la oxigenación que te da El hecho de respirar constantemente en los movimientos Va a facilitarte, por supuesto, el trabajo Claro, porque entonces vas a tener que utilizar Ambos hemisferios ayudados con la respiración activa y oxigena Y claro, y la frecuencia de memoria O sea, la frecuencia de memoria En este caso sería más bien un proceso empírico de trabajo Claro, o sea que bajo todo concepto es recomendable Tai Chi En los tiempos de ahora Y si de ellos Cualquier escuela Cualquier escuela Ok, pero si de repente una persona está sumamente cargada de energía Agarra una rabia ¿Cómo el Tai Chi rapidito? Una cosita, un tip Que nos puedas dar, que nos puedas regalar Ok, un ejemplo Posamos la posición un mampu Vamos a suponer que la persona está cargada O cualquier practicante Entonces subimos la energía La centramos hacia el área del pecho Y la sacamos Exhalando Sí, y exhalamos Esa es la parte terapéutica Ajá De energía Sacamos Y claro, estoy haciéndolo varias veces Va a crear un, este, se abre el campo Para que tú puedas salir, sacar fuera de tu campo áurico La energía La energía que, este residual Que ya no Otra, otra que no te, si no te permite el movimiento Otra que pueda funcionar para sacar un estrés Para quitarte una energía Tanto pensamiento negativo Un ejercicio de Kahn Yoga Que es Centras el problema de la energía Esa situación Cuidado con el micrófono Esa situación fuerte Las centras en el centro del pecho El rollo, el rollo, no me pagan Que si yo aquí está Es como si lo trajeras para las dos manos En el centro, en este tantra Ajá Inhalas Y lo sacas hacia los lados Exhalando Exhalando por la nariz Por la nariz Sí Y vuelves otra vez a la posición del tantra Varias veces Esa estuvo buena Esa estuvo buena O sea, concentras aquí el problemita Los, los sacas en inhalación Por la nariz Y exhalando por la nariz Sacas el problema afuera Varias veces lo vas haciendo Hasta que vayas limpiando Hazme otra vez el circuito para cerrar Aquí Estamos aquí Y vuelves otra vez Okidoki Eso me gustó Eso me gustó Tú tienes una rutina que es bellísima Y yo quiero que me expliques Para qué trajiste esa Esa maravilla Trajo un palo de lluvia Eso es muy terapéutico El sonido de esto es espectacular El sonido de Permíteme El sonido de esto es Una cascada Agua de boca A eso, ¿no? ¿Para qué lo utilizas tú en tu rutina? Bueno, cambiamos la espada Y creamos O se creó ¿En el Tai Chi se usa espada? Se usa espada Hablan abanicos Vayan al Parque del Este Que en el Parque del Este hay como siete o ocho agrupaciones de Tai Chi diferentes De los fines de semana Ajá Diez personas Haciendo un esquema con él No, no, no Eso debe ser espectacular Lo pruebo Y pero Verán, una pregunta